Bienvenido una vez más al módulo 10 de configuración de una revista en OJS 3.3. Esta es la unidad 3, en la que hablaremos sobre la configuración de la revisión. Esta sección controla todos los parámetros del proceso de revisión de los envíos, incluyendo fechas límite, formularios, directrices y políticas de conflicto de intereses. Las directrices de revisión no son visibles de manera pública en el sitio y las utilizan editores y revisores al trabajar dentro del panel de usuario. El proceso de revisión se ve a detalle en el curso Proceso Editorial en OJS 3.3. Por lo pronto, veamos cómo configurarlo. Vamos a comenzar entrando a nuestro panel de usuario desde la página principal de nuestra revista. En la sección Ajustes, seleccionaremos Flujo de trabajo. La segunda pestaña de la configuración del flujo de trabajo es Revisión, que a su vez está dividida en tres secciones. La primera sección es Configuración. Lo primero que nos pide esta página es definir el modo de revisión por defecto de la revista. Este puede ser doble ciego, en el que el revisor y el autor serán anónimos, ciego, en el que el revisor será anónimo y el nombre del autor será público, o abierto. Tanto el revisor como el autor serán públicos en este modo. La selección del modo de revisión depende de las políticas de la revista. Posteriormente, podemos limitar el acceso que los revisores tienen a los archivos. Si marcamos la casilla de verificación, dejaremos que el revisor vea el archivo solamente cuando ha aceptado realizar la revisión. A continuación, podemos decidir si queremos enviarle a los revisores un correo electrónico con una URL segura que les dará acceso directo al envío. Después, vamos a configurar fechas límite para aceptar o rechazar una petición de revisión o para finalizar una revisión. Es importante que los lineamientos de revisión coincidan con las fechas que se establezcan en esta área para que los revisores estén al tanto al tomar la decisión de participar en la revisión de algún artículo. Por último, podemos configurar correos electrónicos de recordatorio que se enviarán al revisor si ha llegado alguna de las fechas límites y éste no ha respondido la petición o no ha completado su revisión. Para terminar con esta sección, hagamos clic en Guardar. Pasemos ahora a la guía para revisores. En esta página hay dos editores de texto en los que el editor puede agregar las indicaciones para la revisión y las políticas de conflicto de intereses. En las indicaciones para revisión se pueden definir todos los lineamientos con los que la revista espera que los revisores cumplan. Aquí se hacen explícitos los criterios de evaluación para los trabajos y cualquier otra política que ayude a que los revisores completen la tarea satisfactoriamente, como las fechas límite de aceptación y revisión. En Conflicto de intereses, la revista puede comunicarle a los revisores su política de conflicto de intereses y el proceso a seguir en esos casos. La última sección de esta página nos permite habilitar la opción de agregar un enlace que mostrará a los revisores las instrucciones para asegurarse de haber anonimizado los archivos que estén cargando. Una vez terminada la configuración de esta página, hagamos clic en Guardar. Ahora pasemos a los formularios de revisión. En esta página se alojarán todos los formularios de revisión que se hayan creado para la revista. Estos formularios ayudarán a los revisores a evaluar los trabajos destacando aquellos criterios que la revista contemple para tomar la decisión de publicar. Para agregar un formulario de revisión, podemos hacer clic en Crear un formulario de revisión. Esto abrirá una ventana emergente donde escribiremos el título y las instrucciones de llenado del formulario. Debemos guardar el formulario para poder continuar. Una vez que este ha sido creado, aparecerá en la lista. Podemos editarlo haciendo clic en la flecha azul a la izquierda de cada formulario. Esto desplegará los botones Editar, Copiar, Previsualizar o Eliminar. Si hacemos clic en Editar, se abrirá la ventana emergente en la que trabajamos al crear el formulario, pero ahora con dos nuevas pestañas. La segunda pestaña es Elementos del formulario, que se refiere a las preguntas o rubros que los revisores deberán llenar al evaluar un trabajo. Podemos crear nuevos elementos con el botón Crear un elemento nuevo. En la nueva ventana ingresaremos el nombre y descripción del elemento. Posteriormente, podemos marcar este elemento como obligatorio seleccionando la casilla de verificación. También podemos activar la segunda casilla si queremos que la conclusión del revisor se incluya en el mensaje que se envíe al autor en caso de aceptar o rechazar el trabajo. Por último, debemos definir qué tipo de elemento será esa pregunta. Hay una lista desplegable con todas las opciones posibles. Si la pregunta será de opción múltiple, podemos agregar opciones de respuesta con el botón Agregar ítem. Para este ejemplo, seleccionaremos una caja de texto extendido, donde el revisor podrá escribir todos sus comentarios. Para continuar, debemos guardar esta información. En la última pestaña, podemos previsualizar el formulario para saber cómo lo verán los revisores. Tenemos el nombre, las instrucciones de llenado y los elementos que hemos creado. Cerremos la ventana emergente y veamos la lista de formularios. La tabla incluye el título del formulario, el número de veces en que este formulario está siendo utilizado para revisar en este momento, completado, que cuentan las veces que se ha utilizado el formulario para emitir una evaluación, y la casilla de verificación con la que podemos activar el formulario para que esté disponible. Una vez que el formulario se active, no se podrá desactivar. Y una vez que se asigne a un envío, no podremos editarlo. Si necesitamos hacer cambios en un formulario que se haya utilizado, podemos desplegar los botones y hacer clic en copiar, para generar una réplica editable que podrá ser utilizada a partir del momento del cambio. Listo. Ya tenemos los formularios de revisión en nuestra revista. Hemos concluido esta unidad. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la unidad 4. Gracias por ver el video.